... Buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Desde que venimos dos canarios han tenido la delicadeza de poner hamacas de playa. A los que vienen venezolanos le ponen hamacas aquí. Los sentimos y se van a dormir. Es culpa nuestra, es culpa del que puso la hamaca. Bueno, encantado de estar aquí. Nada más, voy a estar varios días. Me refiero que tengo la suerte de... Como voy a estar unos días aquí, pues me voy a quedar a dormir aquí. Así que voy a vivir de nuevo la vida de estos días. En el pasillo donde estoy quedando me miran como un profe que le acaban de dar la habitación. Voy a empezar con un tema que habla un poquito de... Un poco de un choque personal que tengo siempre con lo que estudié y con lo que hago. Todos tenemos unas contradicciones personales y la suerte sería sacarla para afuera. Esa contradicción porque si no te causa ultra... Yo estudié, aunque no lo parezca y los que van a verme de perfil van a dudarlo, educación física. No, 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 no. Para que al baño me costó subir la escalera. Pero... Eso. Y en mi casa siempre he entrado por la puerta de mi madre. Mi hermano hacía mucho deporte. Yo también, pero mucho menos. Estaba todo el día con la guitarra. Mi madre siempre tenía esa cosa de... ¿Quién es el que estudia la educación física? ¿Quién es el que estudia la educación física? Y un día en un asadero, a usted le llaman barbacoa, salvo a los que levantaron la mano, a que si son de Tenerife será una chuletada. Cosa que me mosquea, porque si hacen bolsillas y a nadie le gustan las chuletas, ¿cómo le llaman? Una bolsillada. La casa es que en una chuletada, en un asadero, en una barbacoa, una amiga, una vez, con esto de que hacemos canciones, se me acercó con un móvil, en aquellos principios de ataques personales amorosos con móviles, y me dijo, escríbeme un mensajito para un chico que me gusta. Yo no suelo entrar en ese juego, pero aquel día que andaba yo con varios pasos, como lo que estoy tomando ahora, le dije, bueno, pues venga, dame el móvil. Y le pregunté, para que haga efecto el mensaje, tengo que saber a quién va dirigido el mensaje. Entonces me dijo que era profesor de tenis, y yo el día siguiente, al abrir el bolsillo y ver que tenía que ponerle a limpiar el pantalón, vi un mensajito que yo le había escrito ahí al día anterior. Y aquel día, supe que tenía que montar este puente, no entre Canarias y Madrid, sino entre mi mundo académico, con lo que usted es para ver hoy, que es lo que verdaderamente me dedico y me roba la vida. Este tema se llama Entrénate conmigo y viene a hablar un poquito del amor en forma sudorosa y deportiva. Hay espacio, ¿eh? Si quieres ponerse a ser arrobinales mientras oyen esto... No, 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 no. No, 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 no. No voy a negar que me apetece un triple o que siempre dices que eso no te va. Mientras me conformo con los tiros libres cuando tu mirada me hace personal. Cuando en tu canasta mi balón perfora, sobran las ofertas de la N. Vega. Hago tres segundos dentro de tu zona Y cometo pasos cuando tú te vas Merecí la roja cuando te hice aquello Pero la amarilla me obligó a pensar Me pasaba el tiempo en fuera de juego Mi calentamiento no era para jugar Quiero ser pichichi de tus fantasías Levantar tu falda y hacerte un hacktrick Jugar en tu boca, prórrogas de hundiga Y pedir el cambio si no estás aquí Si no estás aquí Yo quiero mano a mano contigo a puerta Y los dos desnudos Subir pedaleando todos tus puertos Uno por uno Salvar la temporada ganando poco Fuera de casa Quiero las tres medallas Vas de derramar Se nota que hay jóvenes, pero es futbolero No hay que no tienen ni idea de lo que estoy hablando Ahora mismo No se acuerdan cuando a mí ya le dije Tengo mi joya, como Ya te miraron de explicarlo, tío, pero... Díganos, díganos a la película Lo pueden hacer activamente Conocen el día y que ya... He pasado varias eliminatorias Desde mi perhistoria que es mi juventud Aunque la victoria siempre es transitoria Y al final me gustan si las ganas tú Quiero coger tus curvas por la parte interna Ser la bola negra que hay en tu billar Conocer tus tácticas, tus estrategias Y en tu buen partido ser el titular Te quiero ver sudar Yo quiero un mano a mano Contigo a vuelta y los dos desnudos Subir pedalegando todos tus puertos Uno por uno Salvar la temporada Ganando poco fuera de casa Quiero las tres medallas Y participo en tus olimpiadas Quiero arrastrar tus saques Quiero arrastrar tus saques Correr tu banda Driblar tu ombligo Quiero tenerte en caída Y que sea más de... Solo conmigo Contigo los partidos Siempre los juego a puerta cerrada La cama es una cancha Y si yo soy Michel, tú Valderrama En tiempo de descuento Entrénate conmigo Entrénate conmigo Entrénate conmigo Oh Oh Ah Oh Gracias por ver el video